En el Parque Juárez en Poza Rica, la Asociación Civil Vida Plena Después del Cáncer inició su campaña en apoyo de las mujeres con este problema, que esta ciudad junto con otras ocupa el primer lugar, dice Silvia Bustos de la Cruz, presidenta de este grupo. Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoalco son las que encabezamos la estadística. En un año que ha sido difícil, ante esta situación, están trabajando con números rojos. Asimismo atienden a un número de más de 67 mujeres, entre estas ya hay jovencitas. Porque ya están mujeres mucho, mucho, muy jóvenes. Tenemos una chica de 17 años con cáncer de mama en ambos senos. Tenemos una chica de 18 años con cáncer cervicouterino y tenemos una de 24 con cáncer metastásico de mama a huesos y a hígado. Con diferentes actividades inician Octubre Rosa. Ahorita, hoy es esta actividad de recaudación. El día 11 esperamos a la licenciada Isabela Loy, que estamos convocando a los medios que va a hacer una conferencia de prensa en el aeropuerto. Isabela Loy es una fisioterapeuta que año con año nos viene a dar conferencias, nos viene a dar consultas gratuitas a nuestras apoyadas y es de verdad un gran ser humano. Ella es presidenta de la Fundación Salvati. Que independientemente de que siguen tocando puertas, a diferentes dependencias para que las apoyen. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.